¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Bueno, te hace que ponga colores bonitos, así como la barra de experiencia que ya está toda cambiando. Así que acompáñame para ver qué es lo que tiene nuevo este RGB y vamos a ver qué es lo que nos trae. Una de las cosas que nos trae este RGB viene siendo este. Al momento que nosotros estamos así, estamos yendo al piso, los bloques se nos van a cambiar de colores. Entonces, ¿en qué forma? Bueno, en cualquier forma. Estamos caminando y vamos presionando, este se nos va a ir cambiando el bloque. Así, por decir, cualquier bloque se va a cambiar, se han importan ido. Cualquier bloque que estemos seleccionando se va a cambiar de color. El segundo viene siendo cuando tú te quemas, la llamas literalmente se te va a apagar aquí y se va a ver como de colores. Y el otro que tenemos, vamos a quitar lo que viene siendo la pantalla dividida para enseñárselos. Otra de las cosas que tenemos en este RGB es que la bolita esta que tenemos aquí va a cambiar de color. O sea, va a cambiar así de uno por uno de cada tres segundos cambia el color y es muy fluido. Por lo que se ve, se cambia. También lo que viene siendo al momento aquí, las llamitas, te van a estar cambiando de color. Vamos al siguiente y el último. Este Ardon que sigue es el daño que muestra al momento de pegarle. ¿En qué forma? Aquí vamos a la herramientita y nos va a poner cualquier color. O sea, nosotros lo vamos a dejar en Rainbow y una vez que lo tengamos activado ahí, vamos a entrar y vamos a golpear a cualquier mod o personaje que está ahí. ¿Qué pasa esto? Bueno, al momento que nosotros le pegamos... ¿Dónde está un aldeano? Aquí al aldeano le pegamos, se vuelve de colores. Y si ponemos más, así como que lo hacemos, las partículas van a salir. Si te gustó este video va a estar todo abajo en la descripción. Nos vemos hasta el siguiente video.